Vamos a ser muy breves, creo que muchas de las cosas que se han hecho durante la semana aplican acá, en nuestro caso es... Creo que es interesante de manera de reflexión, digamos, y se va mañana a la charla de este señor, allá a las 2 de la tarde, es que hay nuevos jugadores en esta arena, ¿cierto? Estamos hablando de videojuegos, de programación, Patricia N. es sector editorial del papel, ella trabaja acá en la Biblioteca Nacional también, es mi colega y coeditora de estos libros digitales. Y en ese sentido creo que el libro que uno produzca va a entender mucho, pues de dónde lo viene, a qué audiencia le está apuntando, qué software utiliza, qué dispositivo, creo que es importante ahí tener en cuenta que todos son caminos distintos y la definición del libro cada vez es menos estable, ¿no? Que lo que estamos inventando. Entonces, los libros nuestros, no sé si el lunes nos alcanzamos a mostrar un poquito. Realmente el objetivo de empezar a hacer estos libros que arrancamos en octubre del año pasado fue porque la biblioteca está abordando un proyecto de dotación tecnológica financiado por la Fundación de William y Linda Gates. En ese proyecto contemplaba dotaciones, unas bibliotecas que se seleccionaron como piloto, parte de esa dotación eran tabletas y la pregunta obvia era, bueno, si las tabletas son tan chéveres para leer, ¿qué van a leer? ¿Cómo ponemos libros ahí? ¿Qué libros vamos a poner? ¿Quién los vende? Nadie. Chévere. Entonces, hagámonos. Hagámonos, aprendamos y enseñemos lo que nos pasó, que básicamente ese es el punto de esta semana, lo hay que elaborar. Bueno, obviamente los títulos se basan mucho en material que ya teníamos y teníamos disponibilidad. La primera cosa era que teníamos, y el software es propietario, es Adobe, no es software libre, no tenemos la capacidad de ingeniería, de programación de sistemas de ingeniería, lo que requiere de eso. Entonces, después de evaluar muchos caminos, nos fuimos con el propietario, y de hecho el taller que dio Sabrina ayer, Sabrina es la que hace estos libros. Entonces, hoy iniciamos con la vorágine, lo hicimos en coedición con Iván Correa, y creo que es un caso interesante porque él vende la vorágine en iBook, en iBooks, y igual aceptó hacer este experimento con nosotros porque la versión es bastante distinta, está enriquecida con fotografías que se usan en una exposición bibliográfica en la cual Patricia participó activamente, y pues por eso ella era la editora natural de este libro. Mi rol era como de coordinación de todos los elementos. Entonces, Patricia, ¿les puede contar más cómo fue el proceso ya editorial? Creo que es como lo más interesante o de interés para ustedes. Bueno, el trabajo que nosotros estábamos haciendo con esto como la vorágine y otros proyectos que vienen en proceso, parten de investigaciones que tenemos nosotros con materiales que hay en la Biblioteca Nacional. La vorágine es una exposición que se hizo, y el gran atractivo que teníamos era tener un primer manuscrito de la primera y segunda parte de la vorágine. A partir de eso, realizamos toda una investigación del entorno, de quién fue el escritor, y esa investigación se hizo sobre materiales que teníamos en la Biblioteca Nacional. Lo que hicimos fue montar un libro, donde está todo un texto completo, donde hay referencias capítulo a capítulo, donde comienzan el manuscrito para que el lector pueda comparar la versión definitiva de la vorágine con esa primera versión que tenía José Estacio, y todo un material que recopilamos para ilustrar todo, como esta novela está basada en la experiencia de la caza lana, la explotación del caucho en el putumayo, todo un material documental que hay alrededor de esa obra, para que el lector pueda tener referencia a lo que se hizo. La edición, como muestra Catalina, tiene dos tipos de banderas, una que es de medieval manuscrito, y esta que va a explicaciones, o explicaciones no, como a comentarios, para que el lector sepa más sobre los personajes, sobre la investigación que hizo José Estacio, sobre la vida misma de José Estacio, porque él recorrió toda esa zona de cauchos y conoció la situación de los indignos. Entonces, en este tipo de material, lo que nosotros queremos mostrar es que la gente pueda tener acceso a una obra, casi todo lo que estamos haciendo de este tipo es literatura colombiana, con una investigación de soporte que muestre otros tipos de materiales que guardamos en la biblioteca, que la persona se quiere por venir a consultar, o que tiene su tableta para ver que ustedes al estudio. Ahí ve, consideraciones editoriales que les pueden interesar. De nuevo, este no es un libro de hipo, o sea, no podemos hacer esas cosas bonitas y prácticas que hace un hipo que ya les han mostrado. Acá las consideraciones eran distintas. Les hago... Aquí se ve tipografía. Aquí volvió a jugar la tipografía. Esta tipografía no cambia, no es que ahora es palatino, ahora es areal, era la tipografía fija. Entonces, ahí sí tomamos una decisión. La textura y el color. No sé si ahí se nota. Muy poquito, pero decidimos usar como una... como texturizar el papel y que no fuera puro blanco, porque es un poco fuerte con los ojos en las tabletas, a pesar de que no le puede mover la... el brillo. Otra cosa, digamos, que es un camello a la hora diagramada, como cada vez que cambiamos párrafos, eran estos, que funcionan como hotspots, o sea, como si lo pasan el mouse y espicha algo y sale, una ventana emergente, el glosario, vamos, a diferenciar el del hipo, por ejemplo, que no permitía sus links, en el hipo, eso lo estuvimos viendo con Iván, por ejemplo, está el glosario al final. Entonces, estas ventanitas emergentes, con el glosario, que entregó José Eustacio Rivera, pues, es... Es de los gallitos. Es un libro sutil, parece un libro, y teníamos que pareciera un libro, ¿no? Y, digamos, ser muy respetuosos con el texto y que las intervenciones y los pies de página, realmente son los pies de página glorificados, llevaran un material de muy alta calidad, en el caso del libro de estos, hay... Bueno, tienen más fotos, como van a ser ponidos acá a la historia. Hay mucho archivo fotográfico que valía la pena reusar. Eso en las consideraciones editoriales. Y, finalmente, de nuevo el peso, que eso ya lo hablamos el lunes. En la primera versión, estaba todo el manuscrito, es precioso, y se ve muy bien, en una tableta. Pero el libro pesaba a 700 megas, fue tan práctico. Entonces, el manuscrito lo sacamos aparte, igual se puede descargar, aquí está. Está nuestra librería digital, pero decidimos separarlo porque el peso no nos daba. Esta horario pesaba a 300 megas. Ese es el libro que más parece un libro. Y queríamos que pareciera un libro, y ahorita vamos a hacer una novela de Soledad Costa de San Pedro. Y, de nuevo, nos interesa respetar el texto por los formatos que estamos manejando, que queremos que haya como juego visual y, digamos, unas calidades estéticas que no hemos aprendido a sacar del hipop 3. A lo mejor sí pueden hacer. Nosotros hemos hecho experimentos con el hipop 3 y nos ha costado trabajo. Ese formato está todavía muy inestable, vale la pena documentarse bien, porque está difícil. Y no funciona lo mismo si lo lees en iBooks que si lo lees en un code. El mismo archivo de hipop 3 se comporta distinto en iBooks Offer, en la librería esa de iBooks, que en mi librería de como. Y en un lector usualmente es como una librería que más le gusta. No puede bajar el libro gratis de donde sea el archivo, pero no escojan de leerlo. Y eso es difícil de controlar, porque estás hablando que estás en una iPad, pero con dos softwares que ejecutan el mismo archivo de manera distinta. Eso nos ha pasado con el hipop 3 hasta el momento. En el caso de Rafael Pombo, que este ya lo vieron, simplemente voy a decir que se basa en una página web que ya existía previamente y ellos dictaron la línea gráfica. Y esa página web se basa en una exposición física que estuvo en este edificio. Entonces yo no sé qué es Transmedia, creo que eso es Transmedia, pero entonces había una exposición de física que estuvo primero en la Feria del Libro de Bogotá, en la que Patricia participó y sufrió el remontaje de esa exposición a este espacio arquitectónico, que es otro, el mismo contenido, y luego Alejandro Martín de la Lizaria Naranjo tuvo que retraducir todo eso a una web, que hay otros sufrimientos de otro orden de los que no vamos a hablar, y luego nosotros a partir de solo las fábulas hicimos el libro y ahí se crean otros sufrimientos. Entonces sí, tenemos cuatro productos de un mismo contenido y todos son muy distintos. Claramente. Para el caso de este, este, el de Pombo fue el último libro que hicimos, ese ya pesa 35 megas y es lo que más nos enorgullece. Que tenga sonido, que tenga unas animaciones súper tontas, que son como capas, esto es como un acetato transparente. Y si se fijan, mezclamos dos tipos de animación, este acetato, que es sencillo, y este garabático, que le sale en la cabeza. Tratamos de hacer el karaoke en el Adobe, eso era insertando unas cajas de código, yo no entiendo, eso no sé. También fue muy difícil. Entonces el libro solo se oye y cuando sepamos más acerca de la Ocre en estos formatos, les enseñaremos. Por ahora, no aprendí. No. Lo siento. ¿Ya tienen alguna métrica, digamos, desde el uso, para tener una idea de cómo se hace ahí, además los formatos también, ¿lo han implementado para Android? Sí, pues ahí fue el primer, ese fue el primer motivo por el cual nos fuimos por Adobe, que nos ofrecía Android y iPad. iPad es más barato, programar para iPad, las licencias, todo ese asunto, era más barato solo iPad, en lo que investigamos, pero tenía que ser Android porque estábamos repartiendo las tabletas a otros. Entonces, no tenía mucha. En Android, como les conté el lunes, nos pegamos unas sorpresas duras. Con el de Pombo no, porque ya habíamos atendido, y el de Pombo es idéntico Android y iPad. pero este vorágine, esa animación del inicio que ustedes ven que nos parecía buenísimo jugar con la confusión de Arturo Cova, o sea, como la autoría, la vorágine, que es una parte muy importante del texto, eso no existe en Android. La Samsung Galaxy 10.1, que son las que tenemos, que se supone que es lo mejor del mercado, que se supone que es idéntico iPad, es muy malo el problema de animaciones. A lo mejor el problema nuestro, no sé, de lo que no nos funciona. Es difícil. Es difícil, uno que se van a hacer sorpresas deliciosas, que sus libros estén preparados. Si tienes un ingeniero de sistemas cerquita, mejor, ya menos. Mucho mejor. Mucho mejor. Si ya no es el impresor, es el ingeniero, los ingenieros, pues tener uno de planta, acá no podemos tener uno. Los salarios que paga la biblioteca no van para un ingeniero de planta. Entonces, usualmente van a destapo y pescar un ingeniero de sistemas, con todo respeto a las colegas, es difícil. Y entenderlos, y que entiendan lo que uno quiere. Entonces, yo creo que toda esa palabra, esa fichera interdisciplinaridad, que uno oye, es verdad. Es verdad, y eso es la mitad del éxito, de estos, o más del éxito de estos proyectos, es que estábamos, Sabrina Santista Visual, la diseñadora gráfica. Eso marca una diferencia en el ojo grande y sean en los libros. Por ejemplo, otra decisión editorial que es invisible, por eso tengo que decirlo. Y eso es bueno. Con este libro, nos costó mucho trabajo las zonas de navegación. En este libro, ¿qué ventaja teníamos? El cómic ya viene diagramado, no hay que hacerle nada, eso no pega la imagen. Y corre la voz, sencillamente. ¿Dónde empezaron nuestros problemas de edición y de diseño gráfico y de funcionalidad? Queríamos ensayar la lectura buñeta a buñeta, porque le da un... Lo habíamos visto en una cosa que hace Marvel y es muy sofisticado, porque nosotros queríamos forzar a Dove a que hiciera esto. Eso también es una alegría. Pero el efecto, digamos, nos gustaba mucho como ese efecto cinematográfico que le baja la velocidad a la lectura, etc. Entonces, las bolitas de abajo. Cuando empezamos de esas bolitas había altas versiones. ¿Y cómo hacemos para que las bolitas sean respetuosas con el dibujo? Si es un elemento gráfico conviviendo con otro elemento gráfico, ¿cierto? Y no no voy a respetar el... Ahí es muy delicado. Hoy dicen... Entonces, cuando llegábamos acá, ¿cómo hace la gente para saber que tiene que cambiar el gesto? ¿Cierto? Y... Acá si van a ir las flechitas para que bajen. Las instrucciones. La cosa de las instrucciones creo que todavía no las hemos aprendido a hacer bien. Acá hay una y chiquitica que si no la toca le da la instrucción. Pero todo ese asunto de las instrucciones en las tarjetas es difícil explicar verbalmente, suena estúpido, pero relatar unas instrucciones de estas es difícil porque son gestos táctiles y el gesto táctil implica un movimiento y transmitir una información de un movimiento o de intensidad de el tacto con un dibujo y una frase es difícil. ¿Verdad? A mí me cuesta el trabajo, no sé, a lo mejor hay gente que lo sabe hacer mejor. Es un consideración es... Teníamos los cómics la necesidad era que fueran ya publicados en web. O sea, ningún autor... Ellos ya previamente habían salido el derecho de publicación digital y para nosotros eso era importante porque teníamos que ponerlo a circular gratis. No obstante, pues no teníamos portada que se le encargamos a Mónica Narango que es una de las artistas del cómic ella hizo este básicamente porque muchos de los cómics son autobiográficos entonces su interpretación fue eso. Entonces ahí tuvimos que encargar portadillas eso se parece a la señora. Los editores de verdad yo no soy una editora de verdad yo soy editora de cosas digitales y creo que son de verdad es otra cosa. También el editor que le pregunte esta portadilla no existía tocó eso sí le encargamos y se lo pagamos a los artistas se dan los derechos de distribución digital de su cómic que igual ya lo regaló usted solito le pagó para que me haga una portadilla nosotros les hicimos propuestas de intervención animada en el caso del de Pabuel Paola pues la niña invita son animaciones sencillas para nosotros nos directean un curvo y tratamos de que la animación guardara un cierto esto es muy chévere eso a los niños les encanta cuando se va coloreando y es es como dos capas y les pone el tacto son fáciles de hacer esta tiene sonido entonces tratamos que las animaciones tuvieran una relación con el contenido del cómic entonces aquí pues son dos niños que son amigos desde el jardín y luego nunca se hacen novios cuando grandes entonces queríamos jugar la portada la hizo Mariana Gil y nosotros pusimos el bonito de chico entonces de nuevo como animar que tenga digamos una relación de contenido o jugar esa relación con el contenido que sea respetuoso estamos trabajando con materiales que ya estaban hechos esto no nació digitalmente acá queríamos para crear estéticamente este cómic que es una acuarela de Yoliove entonces en la animación queríamos ese juego ese efecto gráfico del cuando está la tinta la tinta la tinta la tinta la tinta es como si pasase de esa la tinta entonces para cerrar rayos rápidos estamos en Soledad Costa en este momento estamos trabajando en un libro de Soledad Costa que tiene que estar a finales de este año y también estamos trabajando en un app que si es de naturaleza digital que no fue creado como exposición que es sobre Eduardo Carranza la hicimos investigación hicimos la tenemos el archivo personal de Carranza tenemos fotos tenemos poetas poemas se puede leer se puede oír se puede leer y hay videos y este sí también está a final de año y es hecho solamente para tabletas no tiene una exposición de fondo o una investigación todo está hecho con material es también para nosotros muy importante mostrar el material que hay en esta biblioteca para que la gente consulte y conozca que tenemos acá en este caso estos comprobadores externos y ellos sí saben hacer karaoke a diferencia de nosotros esta es una lectura esta es un clavo de Carranza y tenemos en este también hay videos de personas entrevistadas su familia este es con un proveedor de hecho el mexicano que a las mañanas es el proveedor esto tendrá versión Android web en tableta la idea es hacer uso del material de archivo de Carranza y los poemas hay aventuras editoriales divertidas pues la voz de Carranza no coincide necesariamente con el poema como está publicado por eso el carabó que tocó hacerlo verso a verso y no palabra a palabra porque él los leía en versión libre como haciendo si quiere carabó que listo verso a verso no todos los poemas queríamos otras voces porque esto se basa ya en este modelo contratamos a ese proveedor porque ese mismo señor lo había hecho con Octavio Paz nos parecía que era un buen precedente digamos para hacerlo y no salafir otro problema era bueno voces entonces contratamos un actor a Jairo Camargo y una actriz Carolina Cuervo que queríamos hombre y mujer bueno pues vayas consigas un estudio hágale la dirección la dirección de locución a un señor de esa experiencia te parece que lo estoy leyendo bien o no se ha hecho eso perfecto bueno haces despacio caer con más emoción videos digamos que había la posibilidad de tener a la familia de raza o amigos o sea como bórga en vez de tener un ensayo como bórga que a lo mejor tenemos unas breves palabras en el programa un ensayo de poesía entonces hicimos entrevistas a ciertos señores entonces toca tener un equipo de videógrafos nunca han tenido un equipo de videógrafos en el libro de papel cosas de ese estilo son divertidas son novelosas pero de todas formas digamos que el principio es respetar el texto ese es como bajo el principio que estamos operando respetar el texto respetar la imagen en el caso cómic y y que se cubre libre gratis y enseñarles luego lo que nos pasó sobre todo lo malo estamos en este momento haciendo talleres con niños en en la calera en una biblioteca en la calera a lo mejor mañana tenemos un taso de clip por ahí luego se los mostramos en curiosidad con unos otros niños acá en una casa de más a los centoides en la candelaria y con un grupo de presos en la picota que también es algo extraño y sobre todo que no sé diseñar este tipo de libros significa que uno tiene que saber cómo los va a leer la gente y pues como no hay reglas como ustedes ya han venido todo este tiempo todo esto es por intuición creemos que eso funciona así que va a que es claro que la gente lo va a tener que la va a ajustar y pues este tipo de talleres que hace Catalina nos va dando también una línea sobre hacia dónde seguir desarrollando el producto y como yo soy la que mudé el tiempo pues ya se me acabó el tiempo no sé si quieren preguntas o algo o ya quieren usar y los Gracias.